Tiene muchísimo que ver con vosotros, con vosotros que estáis ahí, contra viento y marea, llueva o no llueva, haga frío o haga calor, siempre llenando las plazas, llenando las salas, llenando cada rincón de esta ciudad que se dedica al teatro, que se dedica al arte, que se dedica a la cultura. Por lo tanto, lo único que puedo decir es gracias, gracias y gracias. Y nos vemos al año que viene con un festival todavía más amplio y todavía mejor si cabe. Por lo tanto, nos vemos, cuidad de la cultura, cuidad del arte, cuidad del teatro, porque significa que nos estamos cuidando y que somos mejores y más fuertes cada día. Muchas gracias Valladolid, muchas gracias al público.